cómo cambiar el tono de la canción este vídeo va a ser sencillo y muy rápido mire lo único que tenemos que hacer en logic una vez cargada nuestra pista es irnos a esta apartada aquí donde pone audio unix apple y outpitch estéreo vamos a escuchar la música como suena vale pues aquí donde pone tono simplemente tenemos que arrastrar y cambiarlo hacia arriba o hacia abajo pues ya sería el tutorial hemos tardado menos dos minutos en enseñarles cómo se cambia el tono en una canción espero que les haya ayudado un saludo